Nuestro amigo el zombie ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Value Minecraft El día de hoy nos encontramos con una nueva review de mod Y el día de hoy les traemos Doggy Style Que va a ser un mod que nos va a agregar diferentes razas de perro Aquí en nuestro mundo de Minecraft Si ya nos aburrimos, este mod es bastante genial Por si ya nos aburrimos de los tan famosísimos y conocidos Lobos Y también nos agregan sus hogares, sus diferentes hogares En el cual pueden estar los perritos para vivir Y si no me equivoco es para que también Se regeneren de su vida Ok, y pues vamos a empezar enseñándoles ¿Cómo se craftean las doghouse? Que pueden ser que tenemos 6 Y cada una puede ser de diferente color Esta se puede craftear con cualquier madera Ahora sí, esta se puede craftear con tablones de madera Un bol y un huesito Y nos va a dar esta del color de la madera Con cual se crafteó Y también esta Y dependiendo de la madera que sea Vas a ir del mismo color que la maderita Ahora sí, que si tú quieres la blanquita Puedes agarrar la madera de abedul Y te la haces blanca Si la quieres un poco más de naranja Agarras la madera Que no recuerdo cómo se llama Se llama tablones de madera de acacia Igual el hueso, el bol Y lo mismo con esta Con tablones de madera de roble oscuro Para tener las diferentes casas Que como podemos ver Están bastante bonitas a la vista Bastante agradables Sí, están bonitas Y pues si quieres tener que su perrito Tenga una casita diferente No creada por ti Ahora sí que se pueda meter Exactamente En esa casita También tenemos un hidrante Este yo creo que es puro adorno No le encuentro tanto uso Y se craftea con 5 lingotes de hierro Un tinte rojo Y una cubeta con agua Y de esta forma tendremos el hidrante Y así tu perrito ya puede ser feliz del baño Del baño en este maravilloso hidrante Sí, como dice mi hermano Es pura, simplemente pura decoración Porque no tiene ningún uso Así de que tu perro vaya a él Se regenere y cosas Eso por eso está la casa Y así Ok Y ahora sigamos con los perritos Que es lo bueno Que nos van a agregar bastantes razas Vean Esas son las razas que pueden haber Empezamos con las partes de arriba Que tenemos aquí el labrador Un labrador Vamos a spawnearlo Aquí Y creo que hay de diferentes colores A ver, vamos a poner otro Sí, miren De diferentes colores Y sale hasta sentado Vamos a poner otro por si acaso Sentadito, acostado, sentadito y parado Ok Vamos con el siguiente perrito Que es un husky A ver, ¿cómo es? Siberiano Oh Su cola, hasta su cola está un poco encorvada Salió, este ¿Cómo se dan cuando salen de diferentes colores? Bueno, no me acuerdo de nombre Miren, también salen de diferentes colores Yo creo que ese es el clasiquito, ¿no? Ok, aquí tenemos el grandanés Que lo vamos a poner de este lado Junto con el labrador Lo ponemos Y sí, definitivamente es grande Como en la vida real Es más grande que los demás perritos Vamos a ponerlo de otro color A ver si sale Sale sentado Este está muy bonito El cafecito, bonito Proporcional más grande A los labradores El siguiente que tenemos German Herrship Esa raza extraña Vean Ok, aquí está también De diferentes colores Yo creo que todos salen No, de peguis Y también Estos pueden Bueno, todos los perros Que estamos spawneando Los puedes encontrar En suburbial En cualquier lado de tu mundo Y los puedes domesticar Obviamente con un huesito Como un simple lobito Ok Aquí tenemos al dálmata El famosísimo dálmata Que un dálmata Con manchas cafés Eso casi nunca lo había visto Ponemos uno Este es el dálmata Que todos conocemos Bastante bonito Bastante genial Y se sienta así Se ve que está parado Si lo vemos por atrás Se ve que está Así como Que es un tiranosaurio Bueno, un chihuahua Un chihuahua Vean Esos Vean Vean Qué chiquitos Están muy monos Ahora sí Vean Están bastante pequeñitos Bastante bonitos Está Ahora sí que se nos hicieron Proporcional A como son en la vida real A referencia de otros perros Aquí tenemos un Doberman Y Aquí está A ver Doberman ¿Cómo estás? Ah, mira Vean El negro es como El famosísimo Doberman Oh, un rojizo Parece El color de cuando le pegas A alguien Vean No ha cambiado de color Ok Aquí tenemos el Big God Un perro bastante bonito Que vamos a ver Qué genial Este es el normal El común Hasta el color Qué bonito Sí, hasta el color Los hacen idénticos Este no parece un Big God Pero bueno Sigue siendo un Big God Tenemos el Poodle Vamos a ver cómo es el Poodle Vean Con corte de pelo Y todo Vean Bastante bonitos Ya se empezaron a salir Los T-Rex El siguiente es un San Bernardo Y se está muriendo Allá uno asfixiado Lo siento Vean el San Bernardo Está bastante genial Vean Qué bonito perro Vean Yo creo que ese sería El más bonito De todos Por el momento Por el momento Y el Beagle También me gustó mucho El Beagle Sí El siguiente Sí Es un Boxer Que vamos a ver Si parece un Boxer No es el color Que los caracteriza Vamos a ponerlo Aquí No me convence mucho Y ya no salieron Ese es ese mero Este Ahí está Con sus orejitas paradas Y todos tenemos al bonito Y genial Boxer Aquí estamos inundando De perros El siguiente es un Mastiff Inglés Vean Se parece mucho Al San Bernardo Solo sí Solo porque es inglés Sí Vean Sí Si no sería igual Sí Están casi igual Y los colores Hacen más bonito Al San Bernardo Que este Bueno Este El siguiente ¿Cuáles tenemos? El Dosh Y otro perrito chiquito Parece un salchicha Un salchicha Sí Vean Están bonitos Están estiraditos Como un salchicha Yo lo categoría Como salchicha ¿No? Sí A mí también me gusta Ese nombre Sí El siguiente Es un Bull Derrier Oh Sí 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 Parecen muchísimo Me creo que me salte Este Sí Tenemos el Waymaraner Que no tenemos idea Que diga en español Pero veanlo También es un perro De raza grande Como podemos ver Igual que el San Bernardo A la altura Más o menos Igual que el Grandanese Me gusta No me convence mucho Pero este Pudol Me gusta Y esta última La dejamos Para que cuando ustedes Descarguen el mod Los descubran Por sí mismo Bueno vamos a continuar Con otro crafteo Bastante esencial Que va a ser El del silbato Que se craftea De la siguiente manera Que son tres lingotes De hierro Pueden ser en diagonal Derecha o diagonal Izquierda Sí ¿Y para qué sirve? Este sirve Ah pero primero Hay que domesticar Al perro Para que sirva Este silbato Porque si no No va a servir ¿Cuál me gusta? Él me gusta Ven 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 Ok salió Aquí nos dice Que salió Hembra Puede ser macho O hembra Ahí nos pone El nombre de Dixie Vamos a cambiárselo Vamos a ponerle Liu Ok Y aquí está Liu Y con el dog Este Con el silbato De perritos Se está muriendo Otro perrito Pero bueno Esto sirve Para que Nos salga Este panel De configuraciones Y aquí nos dice Que tiene de ataque De vida Creo de corazones No sé Sí creo es de corazones De velocidad Y de regeneración Bueno Eso significa Que se puede ir libre Que puede estar así Por Vagando Pero no Se me hace muy seguro Porque te puede ir Fíjense a ver a dónde Eso es que se siente No Tiene dieciocho corazones Entonces no sé Qué significa eso Ah Diez Más ocho Dieciocho Ahí está la respuesta Bueno Este de follow Obviamente es para que te siga El perrito aquí Le podemos decir Ven Ven San Bernardo Ven Liu Y te persigue A donde quiera Que vaya Y así puede ser Tu perro protector Y este Es Que se eche Que se acueste Vean que bonito Se ven Y pues para Determinarle una casita Solo tenemos que ir A una casa Cualquiera Le damos Clic derecho Y nos va a salir Esta parte De lado izquierdo De estos paneles Nos van a salir Los nombres De todos los perros Que ya tengamos Domesticados Por ejemplo En este caso Dice Liu Le vamos a dar Para asignarle Esta casa A Liu Le damos Y ya es su casa Y se le agrega Su letrerito De Liu Ahora sí Le damos botón derecho Con el silbatito Siempre con el silbato Porque si le damos Botón derecho Con manos No pasa nada Le damos Y le tenemos que Dar a Go Home Y vete a casa Liu Y se desaparece Completamente del mapita Pero nosotros Estamos seguros Que está en su casa Y ya no se puede Se nos puede perder Y vean que genial Vamos a domesticar otro Para que vean Los cambios Y si lo queremos sacar Damos botón derecho Y ya sale Guadalupe Le damos Y ya tenemos A Guadalupe Aquí con nosotros Para que combine Le vamos a asignar Esta Para que sea su vecino Le damos aquí Y ya tenemos A Guadalupe Le damos Y ya aquí está La mandamos a casa Donde estás Le damos click derecho Le damos Vete a casita Y desaparece Y ya tenemos A nuestros dos perritos Reposando en su casa Y básicamente Eso es Todo lo que nos agrega Este bonito mod La verdad está bastante seguro Para que tengas A tus perros A tu disposición Cuando quieras Si Y pues yo creo Que el hidrante Si no hace nada Pero bueno Entonces Si les gustó Esta variedad De perritos Que pueden descargarlo Aquí en la descripción Denle me gusta Suscríbanse al canal Recomidenos Y marcarlo con sus amigos Y si le hayan Alguna utilidad Al hidrante No olviden comentarlo Aquí en los comentarios Para que todos los demás Y nosotros nos enteremos Para que sirve Y le podamos dar Un uso eficaz Así que nos vemos Muy pronto Con un nuevo review de mod Y luego con más partidas En algunos servidores Nos vemos Cuídense mucho Adiós Nos vemos Rompimos la casa Con todo y perro adentro